Cada mes se crean y se destruyen en España más de un millón de empleos. Contratos que apenas duran una semana, días e incluso horas. Suponen incremento de afiliaciones a la Seguridad Social, pero reflejan la temporalidad del mercado laboral. Un 60% de los contratos son de corta duración. España es el país de la Unión Europea con los índices más altos de empleo temporal. En el último año ha habido más de 600.000 altas en los distintos regímenes de afiliación a la Seguridad Social, altas que equivalen a contratos, muchos de ellos firmados por la misma persona, en la misma empresa o en varias. Más del 30% de los contratos rubricados en España duran menos de una semana, una práctica que permite la ley, pero de la que muchas empresas abusan. Y también se sabe, por ejemplo, que la posibilidad de participar, para participar en programas de formación, reciclaje, es también inferior para personas que tienen un contratos temporal y otras personas. Eso reduce el potencial de capital humano y de crecimiento de la economía española. Es algo que tiene implicaciones macroeconómicas muy importantes. Y por eso crece poco la productividad en España. Cuando se dan datos de crecimiento de la afiliación, se usan como sinónimo de que mejora el empleo. Pero la cantidad no tiene mucho que ver con la calidad. Esa es una rotación que demuestra las debilidades de nuestro mercado de trabajo. Demuestra que hay muchos contratos, pero son contratos de muy pocas horas. Entonces, eso es una de las cosas que no está resolviendo nuestro mercado de trabajo, nuestro sistema económico. Estamos creciendo, pero esas lácaras en nuestro mercado de trabajo existen. Contratos cortos generan cotizaciones reducidas. Esto supondrá, en el largo plazo, unas jubilaciones no muy elevadas. En el corto, dificultades para que el trabajador se sienta involucrado con una empresa que lo contrata y descontrata con facilidad. Y con esta expectativa, resulta complicado definir un futuro personal o profesional.